Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 ah, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. Con los brazos hoy, tu sueño atraparás, ahora atrápalo, no, no, dejes ir, tu sueño atraparás, con tus brazos, ahora atrápalo. Una nube toma, hazla girar, ponte a volar, a donde quieras vas, muy alto irás, el cielo alcanzarás. Con los brazos hoy, tu sueño atraparás, no, no, dejes ir, tu sueño atraparás, ahora atrápalo. Tu deseo, sea la realidad, lo que siempre sueñas, se cumplirá, y feliz serás, tu estrella lo hará. Con los brazos hoy, tu sueño atraparás, no, no, dejes ir, tu sueño atraparás, ahora atrápalo. Con los brazos hoy, tu sueño atraparás, con los brazos hoy, tu sueño atraparás, no, dejes ir, tu sueño atraparás. Su deseo y tu sueño atraparás. Tu deseo y tus sueños, hazlo realidad. ¡Hola amigos y bienvenidos a la Casa High Five! ¿Saben? Creo que es hora de ir de vacaciones. Sí, sí, unas vacaciones High Five parece una excelente idea. ¿A dónde iremos? Yo siempre quise ir a Egipto para ver las increíbles pirámides. ¡Se oye divertido! ¿Y si vamos a Sudamérica para saludar a todos nuestros amigos ahí? ¡Hola! Yo siempre quise ir al Gran Cañón en Norteamérica. Se puede pasear en burro ahí. ¿En burro? Sí, los burros son muy fuertes. Pues vamos a divertirnos en nuestras vacaciones de ensueño. ¡Hola, Chini! ¿En qué piensas ahí? He estado leyendo cuentos para dormir sobre Egipto, Loren. Parece un lugar realmente increíble. Desiertos arenosos, pirámides, incluso camellos. ¡Wow! Se oye maravilloso, Chini. ¿Y qué tal tú, Loren? ¿Conoces un lugar maravilloso? Seguro que sí. Mi lugar maravilloso es mi cama. Es calentita y segura y me lleva a lugares. ¿Te lleva a lugares? Sí, me lleva a lugares en mis sueños. En mi cama viajaré, muy acogedora es. Nuevos son los lugares, muchas caras sonrientes. En mi cama hoy veré, el mejor lugar mi cama es. ¡Wow! ¡Es Egipto! Justo donde quería ir. ¡Wow! ¡Ay, mira, Loren! ¡Una pirámide! ¡Oh, wow, Chini! Son tan altas y triangulares. Los faraones, los reyes de la Era Dorada, solían guardar sus tesoros ahí. ¡Mira, Chini! Hay dibujos en los muros. Una flor y una serpiente. Son jeroglíficos, Loren. ¿Pero qué? ¡Jeroglíficos! Dibujos sobre la vida en Egipto. ¡Muy bien! ¿Entonces había serpientes? ¡Seguro que sí! Y esas flores se llaman lotos. ¡Hermosos nenúfares egipcios! ¡Oh, mira, Chini! ¡Ahí hay un oasis con unas palmeras! ¡Wow! Egipto tiene paisajes realmente increíbles. Tu cama es un lugar especial, Loren. Podemos soñar que estamos donde queramos. En mi cama viajaré, muy acogedora es. Nuevos son los lugares, muchas caras sonrientes. En mi cama hoy veré, el mejor lugar mi cama es. Pero ¿sabes cuál es mi lugar favorito más maravilloso, Chini? Bueno, hay muchos para elegir. Justo aquí. Mi lugar favorito de todos es mi hogar. El mío también. Dulce sueño. ¡Chop, chop! ¡Hola! Soy Dayen, la viajera de interiores. Y voy a soñar con todo tipo de superaventuras de vacaciones usando estas sillas. Lindos lugares imaginaré, nadar en el mar, por el aire volaré. Imaginando muy lejos llegaré. ¡Mii! ¡Oigan, ya sé! Podría ir a volar en un avión. Muy lejos sobre las nubes. ¡Oh! O en un planeador. Planeando. ¡Shh! ¡Squack, squack! ¡Oigan! Podría ser un ave. Volando alto con la brisa. ¡Squack, squack! ¡Hora de aterrizar! ¡Allá vamos! ¡Squack, squack, squack! ¡Eso fue divertido! ¡Oh! Me pregunto qué otras aventuras podría ser. ¡Splatch, splatch! Un sonido de agua. Debe haber agua por aquí cerca. Oh, no hay agua. Pero tengo una cuerda de saltar. ¡Cuch, guach! ¡Oigan! Ya sé que me puedo divertir con esto. Muy bien. La cuerda de saltar por la silla. ¡Esquí acuático! Lindos lugares imaginaré, nadar en el mar, por el aire volaré, imaginando muy lejos llegaré. ¡Wow! ¡Qué fantásticas vacaciones con sillas! ¡Ah! Y qué buen ejercicio también. Es hora de un descanso. ¡Buenas noches, Dayen! ¡Buenas! ¡Uh! ¡Qué raro! ¡Jijí! ¡Dulces sueños! Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Me encanta el sonido de mi xilófono. Cada nota suena tan clara y mítida. ¡Oh! Creo que es hora de una siesta. Estoy muy cansado. Iré a dormir. ¡Buenas noches! ¡Jijí! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¡Glong, glong, 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 glong! ¿Qué está pasando? ¡Glong, glong, 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 glong! ¡No puedo entender qué están diciendo! ¡Este debe ser el planeta Glong! ¡No creo que hayan oído hablar de mi planeta Tierra! Hmm, ciertamente el planeta Glong es diferente, pero... ¿Cómo vuelvo a casa? ¡Glong, glong, 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 glong! Oigan, ¿qué es esto? Es una canción, se llama Glong Casa Glong Esperen, ¿quieren decir que esta canción me llevará a casa? Glong, 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 glong De acuerdo, probemos Vivos del espacio son, las palabras deben poner Si cantan bien esta canción, a su casa podrán volver Glong, 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 glong Glong, 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 glong Es una hermosa canción, chicos, pero no me llevó a casa Glong, 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 glong Un momento, ¿quieren decir que si cantamos la canción juntos, podré regresar a casa? Glong, 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 glong Muy bien, probemos Glong, 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 glong Esperen, esperen, esperen Creo que tenemos que probar con uno a la vez Creo que sé cómo puede funcionar Yo voy a ser el director musical de la canción Vivos del espacio son, las palabras deben poner Si cantan bien esta canción, a su casa podrán volver Glong, 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 glong ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Volví! El planeta Glong Debió ser un sueño Pero qué vacaciones de ensueño ¡Hola! Hay un lugar donde siempre soñé ir de campamento Y es el Gran Cañón Es un valle gigante y se puede llegar hasta el fondo del valle Pero es muy empinado Así que la mejor forma de llegar es arriba de un burro Voy por el Gran Cañón Muy empinado es Con mi burro que me llevará La carga en su lomo irá Con mucho cuidado caminaré Este camino es largo Voy por el Gran Cañón Aquí está El burro está listo para partir Aquí tenemos la cara del burro Dos orejas de burro bien puntiagudas Un resistente cuerpo de burro Y luego una cola muy graciosa y movediza Oh, y aquí está mi equipo de campamento Mi equipo de campamento pesa mucho Es una suerte que tenga mi burrito para que lo lleve Los burros son muy fuertes Y hacen un sonido muy gracioso ¿Verdad, amigo? Muy bien, burrito ¿Listo para bajar hasta el fondo del Gran Cañón? Sí, perfecto Usaré esta cuerda para guiar el camino Oh, vamos, amigo Los burros son algo porfiados A veces simplemente no quieren moverse Vamos, burrito No tenemos todo el día Y hay un largo camino hasta el fondo del Gran Cañón Ya sé Lo voy a intentar cantando Tal vez así se mueva Voy por el Gran Cañón Muy empinado es Con mi burro que me llevará La carga en su lomo irá Con mucho cuidado caminaré Este camino es largo Sí Voy por el Gran Cañón Uh, este burro sí es testarudo Ya sé Esta vez probaré diciendo por favor Por favor, burrito Por favor, por favor, por favor Esto ya es ridículo Jamás llegaré hasta el fondo del Gran Cañón a este paso Bien, burrito Si no piensas llevar el cargamento Solo queda una cosa por hacer Sujétate, burro Nos espera un largo camino Buena, Chir Pero se sacudió Hola, caballito Deberíamos darle pastillas de menta Porque todos los caballos de carrera del establo Adoran las mentitas Estoy ansioso por ir a ver los ponis Y podremos montarlos Sí Y acariciarlos Será muy divertido El camello Otro animal que lleva carga pesada ¡Hora de levantarse! ¡Qué gran esfuerzo! Ahora sé por qué los camellos gruñan y gemen tanto Por ser gruñón es conocido el camello Por sus gemidos, sus quejidos y sus bramidos Su espalda una carga debe siempre llevar Y el desierto también el cruzar Fuerte el sol a él le da Y no tiene que beber Por eso es gruñón Cada vez Otra cosa increíble sobre los camellos Es que pueden durar mucho tiempo sin beber nada Un tiempo realmente largo Vaya, qué sed tengo Quizás por eso no soy tan buen camello Me voy a beber algo Ya es de noche Estoy más que lista Para ir a la cama Y dormir Pip, pip Dormir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pip, pip Buenas noches Bueno, dulces sueños, Tinker ¿Ah? Pip, pip ¿Sueños? Sí Sueños Pip, pip, pip Pip, pip Vaya Tinker no sabe si alguna vez ha tenido un sueño Ah, bueno Yo siempre sueño cuando me voy a dormir Esta noche vas a tener un sueño, Tinker Ahora, cierra los ojos E imagina que estás flotando sobre una nube Es un sueño muy divertido, ¿no crees? Yo sueño que flote en una nube todo el tiempo Buenas noches Les diré Un día largo fue Vamos a dormir A descansar Ahora soñaré Y yo Me iré A descansar Soñaré Hasta el amanecer ¿No es lo máximo? Sé que este es tu sueño, Chini Pero tenías que soñarnos dando tantas vueltas sin parar No estoy seguro si mi estómago podrá resistir esto Así está mejor, amigos Mejor Buenas noches, Chini Buenas noches, Tinker Buenas noches Buenas noches, gusanitos Buenas noches Buenas noches, les diré Un día largo fue Vamos a dormir A descansar Ahora soñaré Y yo Me iré A descansar Soñaré Soñaré Hasta el amanecer Bip-bop Sueños Me alegra mucho que te gustara mi sueño, Tinker Puedes soñarlo cada vez que vayas a dormir Y ahora Buenas noches Bip-bop Buenas noches, Chini Dulces sueños Tentos brazos hoy Tu sueño atraparás Ahora atrapaló No, no, dejes ir Tu sueño atraparás Ahora atrapaló Una nube toma Hazla girar Ponte a volar, a donde quieras vas, muy alto irás, el cielo alcanzarás. Oh, con los brazos hoy, tu sueño atraparás, no lo dejes ir, tu sueño atraparás, ahora atrápalo. Tu deseo, sea la realidad, lo que siempre sueñas, se cumplirá, y feliz serás, pues ella lo hará. Oh, con los brazos hoy, tu sueño atraparás, no lo dejes ir, tu sueño atraparás, ahora atrápalo. Oh, con los brazos hoy, tu sueño atraparás, no lo dejes ir, tu sueño atraparás. Tu deseo y tu sueño, hazla realidad. Oh, con los brazos hoy, tu sueño atraparás, no lo dejes ir, tu sueño atraparás, ahora atrápalo.